La creación de una política pública anticorrupción es el propósito del programa de las Naciones Unidas que en asocio con el Gobierno Nacional, desarrollan un recorrido por los 12 territorios en que hace presencia el PNUD entre los cuales está el Departamento del Cesar. Tenemos un convenio entre el PNUD y la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional para formular una política pública de lucha contra la corrupción. Esa política tiene dos requisitos, uno que sea una política participativa y dos que tenga un enfoque territorial. Al encuentro asistieron representantes de la sociedad civil quienes alimentaron con sus propuestas el documento que será presentado al COMPES para el establecimiento de las estrategias encaminadas a combatir la corrupción. Edgar Forero, asesor de gobernabilidad del PNUD, destacó la participación del Cesar en este ejercicio. Cuando terminamos toda esta ronda de consultas regionales vamos a elaborar una propuesta de documento COMPES que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República y paralelamente vamos a desarrollar otro documento de propuesta más dirigido a entidades que no están cobijadas por el COMPES por ejemplo los organismos de control, organizaciones de sociedad civil. En general se trabajará sobre cinco aspectos de acuerdo a las propuestas recibidas en distintas regiones del país. Ahí se han planteado medidas interesantes para fortalecer las entidades en el nivel territorial por ejemplo la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Por su parte el líder Gutiérrez, vocero de la Asociación de Vendedores Informales aprovechó para pedir celeridad en los trabajos del centro comercial que se construye en predios del antiguo IDEMA. Nosotros estamos preocupados por la inversión que hay en el centro comercial que entre comillas nos van a construir y que hasta el momento no ha pasado nada, han transcurrido ya 12 años.